Tenemos una política muy clara por parte del gobernador Jiménez que vamos iniciando en este proceso y aquí para resumirte la respuesta es a todos los policías buenos va a haber todo el apoyo y si hubiera un caso en particular de un hecho o de un acto como el que me comentas hay instancias para investigarlos nosotros traemos la idea del alcalde de conservar lo bueno que se ha hecho hasta ahorita pero también aprovechar las áreas de oportunidad que en materia de seguridad pública lo podemos hacer y una de esas áreas es la prevención otra es la proximidad la inteligencia y algo que el gobernador lo ha dicho en otras ocasiones la ciudadanización de la seguridad y esto implica que entre todos cuidemos nuestro estado por ello si hubiera algún caso en particular se recibiría la denuncia se investigaría con las instancias que hay tanto internas como externas y vamos a estar muy pendientes No se va a solapar a nadie Absolutamente a nadie y para eso hay instancias no solo al interior sino también externas y yo personalmente voy a estar muy pendiente